¡Hola! Empezamos en 3, 2, 1, ¡go! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, Cuba, ya! ¡Oye, chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué vida a todos! ¡Comparte! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! ¡Ya, ja, ja! ¡Liu Santi Esteban! ¡La que te mira a los ojos y te dice la verdad! ¡Ya, ja, ja! ¡Liu Santi Esteban! ¡La que defiende a lo oprimido y salga a lo escondido lo prohibido! ¡Ya, ja, ja! ¡Liu Santi Esteban! ¡La polémica, la energética, enemiga de la censura! ¡Ya llegó! ¡Liu Santi Esteban! ¡La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos! ¡La que denuncia las injusticias y te trae la realidad! ¡La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos! ¡La que desea que te emancipes y que tengas libre opinión! ¡La que no cree en las coyunturas! ¡La que denuncia lo mal hecho! ¡Esa es ni una que te grita con fuerza! ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! ¡Pa' que tú miras, Cuba Visión! ¡Si ahí no hay información! ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, un Paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta! ¡Despierta, Cuba! ¡Buenas tardes por la tarde! ¡Yo soy Liu Santi Esteban y esto es Despierta, Cuba! Y hoy es un programa súper especial. Los invito a todos a que me sigan en mis plataformas de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram... en todas partes como liu santiesteban que sigan también nuestras cuentas de despierta cuba en twitter en instagram en facebook y que por supuesto visiten siempre nuestra página de despierta cuba punto com hoy traigo un programa súper especial tengo las nuevas pintadas de clandestinos en camagüey billetes nuevos y hasta dólares esto está candente mi gente tengo un vídeo de una muchacha que me encantó que hizo como una especie de performance que se llenó de sangre la cara tengo eso y vamos a estar hablando en directo desde final del río videollamada con el científico ariel ruiz urquiola que está denunciando que le están acosando allí en final del río para quitarle su finca y su licencia para trabajar con ganado vacuno y eso nos va a explicar bien qué es lo que está sucediendo porque lo están acechando allí y lo están engañando y queriendo tú sabes al final lo persiguen como persiguen a toda la gente que siente que piensa diferente tengo todas esas cosas hoy vamos compartan compartan porque vamos a estar hablando con ariel en directo desde final del río y les traigo la a los nuevos de clandestinos mi vida porque ellos están acabando llegaron a camagüey porque allí amaneció una pintada o varias pintadas según reporta la hora de cuba que es una página que tiene un grupo de periodistas de camagüey entre ellos henry constantín que reportó con unas fotos que les traigo acá sobre lo que ocurrió en en camagüey con clandestinos y el corre corre que se famó tengo todo el chisme completo mi amor porque alex no es el único que tiene exes ok antes de pasar a eso quisiera recomendarles que visiten a my cosmetic surgery o llamen por teléfono al 305 264 96 36 para que ustedes tengan este cuerpo maravilloso que tiene esta muchacha o su novia o su mamá o su hermana háganle un regalo se pueden pagar de miles de maneras las los tratamientos y las cosas que se pueden hacer allí en my cosmetic ellos tienen varias formas puede ser en efectivo pero también puede ser con tu crédito o el crédito de otra persona tú sabes el novio te da o el marido y uno y puedes hacerlo con su crédito también ellos mismos te financian en el caso de que tengas tu crédito no tan bueno en fin envía tu número ahora para una consulta financiera llámalos al 305 12 4 9 6 36 y cántalo para que se te pegue mi amor 305 12 4 9 6 36 hay my cosmetic surgery la clínica número uno de toda la nación vamos con clandestino mi gente bella vamos con clandestinos porque esta gente están acabando con la quinta y con los mangos miren miren cómo amaneció camagüey hoy ellos están como que un poco locos en camagüey porque así amaneció la cosa mi vida así amaneció la cosa con el símbolo este de la sede clandestinos y la flecha que va hacia adelante lo pusieron según henry con tantín de la obra de cuba que está allí en la vigía en camagüey lo pusieron en varios lugares entre ellos el gobierno de camagüey parece que lo están poniendo allí quiero decirles lo que dijo henry porque henry contó muy específicamente todo lo que se formó allí fue tremendo un corre corre para allá para acá llamaron a este llamaron al otro mira dice henry pintaron carteles de clandestinos en la entrada de la sede gubernamental gubernamental y en otros lugares de camagüey dice que hace poco más de una una hora o sea eso fue hace un par de horas en la sede en las afueras de las sedes de la administración del distrito joaquín agüero en un cartel similar a los reconocidos como propios por el grupo clandestino simultáneamente fue descubierto otro en forma de tinta salpicada junto a la puerta de una shopping una tienda de estas en dólares o en se use en la populosa esquina de la borla o que es un lugar súper céntrico en en camagüey ambos se encuentran en el reparto la vigía de camagüey pintado con tinta o pintura roja con una c mayúscula sobre una flecha apuntando a la derecha siempre a la derecha me encanta que bien dice el letrero junto a la oficina gubernamental debió ser hecho en algún momento entre las nueve de la noche de ayer miércoles y las nueve de la mañana de este jueves momento en que vecinos del lugar lo descubrieron y fotografiaron provocando que los empleados de la institución dieran parte a sus superiores o sea que se formó ahí la gente tirando fotos con sus cámaras dice el local pintado con esta marca de clandestinos es la sede del gobierno del distrito joaquín de agüero eso debe ser popular me imagino uno de los cuatro en los que se divide la ciudad de camagüey y a la vez en ella tiene una oficina para atención a la población el delegado de la circuncripción en que se ubica el local se llama ernesto cervantes machado además esta sede colinda con la vivienda del director de la hora cuba en la que se encuentra la redacción de hizo de dicho medio de prensa o esto está colindando con la casa de constantín el mencionado machado cervantes en unión de otros funcionarios así como algunos vecinos curiosos fue de los primeros en llegar al lugar y efectuar llamadas telefónicas según fuentes de la hora cuba iban dirigidas a liéter pimentel y otros oficiales de enfrentamiento de la seguridad del estado llamaron a la seguridad del estado enseguida porque están cagados mi amor están cagados ay qué pasó aquí me ahorraron el post se me fue a número aquí están cagados querido que más pusieron a ver dice que llamaron a este liéter pimentel y otros oficiales de la seguridad del estado a cargo de la represión contra quienes ejercen sus derechos en camagüey o sea cualquier persona que hable piense diferente lo que sea esta gente van para allá en las llamadas dice que este señor con mencionó a constantino el periodista jerry constantín como cercano residente al lugar de las pintadas los que lo que denota un primer intento por parte de la seguridad del estado de responsabilizar a personas críticas con el sistema y residentes en las cercanías de los hechos ay pero qué caballero vuelvo en tu madre si fue henry cómo lo va a pintar al lado de su casa vaya ya pinta pinta en tu casa en la puerta de tu casa pintas la sede clandestino o m ay dios mío qué brutos son o qué hijos de tú sabes de putín en las últimas semanas se han producido nuevas pintadas adjudicadas a clandestinos en ciudades como santiago de cuba lo vimos ayer aquí y santa clara las de santa clara no las he visto alguien me las puede mandar por favor alguien que me las mande dice en las últimas semanas se han producido pintadas en santiago de cuba y en santa clara lo que denota el aumento de la simpatía por esta iniciativa contestataria más allá del simple apoyo en las redes sociales demostrado por muchos cubanos y esto es real esto es real está aumentando cada día yo pienso incluso que los clandestinos se están trasladando de una provincia a la otra porque estas estas cosas que están pasando pues yo pienso que están muy bien pensadas muy bien organizadas y este busto que hicieron en santiago evidentemente está muy bien pensado en fin yo pienso que está moviéndose por todo el país es maravilloso dice en cuanto a la pintada junto a la tienda especializada en venta de agua de la borla al momento de publicarse esta nota ya estaba abordada por decenas de agentes del ministerio del interior especialmente de la policía nacional revolucionaria criminalística así como sobre el estado en las cuatro cuadras se separan los sitios de ambas pintadas o están a cuatro cuadras de distancia una de la otra hay estacionados en estos momentos un número inusitados de automóviles estatales que los vecinos del lugar adjudican al ministerio del interior a juzgar por lo visto clandestino les está dando mucho trabajo los ha puesto a correr señores los tiene corriendo clandestino esta es esto es muy fino este esta marca esto me encantó es como diciendo aquí estamos en el gobierno llegamos hasta aquí ay dios mío me encanta al mismo tiempo veo en twitter en la cuenta de clandestinos que han puesto estos billetes que están circulando ya en cuba de cinco pesos de un peso con la marca de los clandestinos incluso estos son de 10 pesos este de un peso otra vez incluso dólares señores y dice 20 20 años de la libertad y la sed de clandestinos esto está muy fuerte esto está tremendamente fuerte porque que pinta el peso cubano que hay pero ya dólares pintados de clandestino me encanta oh my god bravo bravo con los chicos de clandestinos le mandamos besos abrazos aquí todo el apoyo del mundo este es otro billete y esta es la sed clandestino que están marcando en camaway que tienen ya a toda la policía toda la criminalística todo el mundo vueltos locos que están oh my god muy mal que me dicen ustedes de eso mi gente vea voy en unos minutos con ariel ruiz burquiora desde final del río en vivo y en directo mi amor vamos a hacer la primera entrevista en vivo que yo nunca tengo lo de la muchacha ahora voy para el chat tengo una muchacha que me encantó que hizo un videito performance echó sangre en la cara y todo me encantó ahora se los voy a poner vamos a poner vamos a ponerla acá martí está sangrando porque su pueblo sangra porque es testigo como por a lo largo de 60 años hemos sido acribillados torturados asesinados y machacados por una vil dictadura que aún no nos deja respirar por eso martí sangra todos somos clandestinos todos somos clandestinos bravo bravo la muchacha se llama diana ángel bello se llama bravo por diana me encantó es verdad que martí sangra porque llevamos 61 años de dictadura y de abusos y de abusos y hablando de abusos vamos a ver si conectamos directamente con ariel ruiz urquiola que está en final del río ahora mismo y lo quiero 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 hablar con él en vivo y en directo a ver si eso es posible acá a ver si eso es posible vamos a marcarle otra vez acá yo creo que ahora sí hola ariel cómo está así estamos al aire bien gracias cómo estás hoy perdón espera que se fue vamos a dejarlo acá sí ya estamos en el aire perfecto hola ariel cómo estás bienvenido a despierta cuba estamos aquí conectados más de 300 personas te están mirando te doy la bienvenida y quiero que nos pongas un poquito en situación que nos cuentes qué es lo que está pasando contigo en tu finca porque hemos visto algunas denuncias ayer yo estaba hablando sobre esa denuncia que hiciste que están intentando quitarte tu licencia que es lo que está pasando bueno ahora te voy a hablar como tú dices de la circunstancia del momento porque esto es algo que ya viene desde justamente que la seguridad del estado conoció de que yo me había vuelto su fructuario después que ellos habían planeado votarme de la universidad de la habana como así lo hicieron y cancelarme en mi proyecto por la parte cubana con la universidad humboldt y el museo de historia natural de berlín ellos desde que yo estaba esta vez en suiza bueno todo el mundo sabe que no pude trabajar en la universidad en el museo alemán porque simplemente para sorpresa mía estuve enfermo casi con un AIDS sin saberlo y eso me evitó estar en mi puesto de trabajo y resulta que a mi madre se le escapa una vaquita y esa vaquita la acoge un señor que se llama jesús rodríguez grandía un señor que ya en una ocasión había robado una de mis yeguas y pedía un rescate de casi 750 cuc por la yegua pero eso es otra historia una persona que ha tenido una persona al servicio de la seguridad del estado como dicen las personas aquí del valle un informante con carnet es decir porque todo el mundo sabe que es informante excepto yo cuando me mudé aquí que no lo sabía entonces el resultado supuestamente el ministerio de la agricultura la delegación municipal trata de hacer contacto con mi persona para imponerme a mí una multa por la vaquita que se le había escapado a mi madre cuando estaba cuidándome la finca en el tiempo que yo estaba en Europa en Europa discúlpame en Europa que tú descubres que estás enfermo de VIH que tienes el virus que te lo inocularon aquí en la cárcel exactamente y en adición bueno ya en ese momento ya se sabía todo en ese momento incluso fue incluso en el preámbulo de mi conferencia de prensa con la International Society for Human Rights y la otra organización que fue The Lesbian and the Gay for Union ambas alemanas donde ellos se convierten dijéramos en los canalizadores de mi denuncia para convertirla en una demanda legal ante el Parlamento Europeo y ante Naciones Unidas también amanece muerta estando mi mamá aquí sola una de las burras eso es uno de los procesos que ellos han usado es decir cada vez que ha habido algún momento importante trascendental para nosotros poder hacer una denuncia de algo vandálico que nos han hecho ha matado a alguno de los animales que estaban en perfecto estado el día anterior y este animal amanece muerto o amanece moribundo y muere en unas pocas horas sin ningún tipo de causa determinada es decir de hecho de todas las muertes que han habido en la finca que después vamos a hablar de eso solamente una fue accidental todas las demás han sido muertes por vía desconocida es decir una patología no identificable no hay posibilidad por el buen estado de salud de los animales entonces ellos a raíz de esa multa me entero yo por el propio delegado a insistencia mía ya porque envían a un inspector de la tierra supuestamente para darme una cita para el cobro de la multa este inspector miente eso fue el jueves de la semana pasada miente al decir que yo estaba en la Habana porque para mal de él estaba mi mamá que no se había ido tratando de ayudarme porque evidentemente necesito ayuda en estos momentos en la finca y adicionalmente habían tres colegas de la Habana que se habían ido la noche anterior es decir era falso de que yo no estaba aquí en la finca yo estaba trabajando con un equipo ruidoso que es un cortador estilo y mi madre estaba todo el tiempo en la casa es decir entonces es como una confabulación como para decir que yo estoy evadiendo de alguna manera el pago de esa multa que era lo que yo pensaba y entonces cuando yo bajo y hago las coordinaciones previas para poderme reunir con el delegado el delegado me dice que no me puede atender como es debido porque faltan los factores es decir que está el nada más eso es muy típico en este sistema de Cuba cuando te hablan de los factores me imagino que sean el partido, pecuaria, veterinario es decir todo un combo de personas que tienen nombres y apellidos y que deben de presentarse como tal y como funcionarios públicos porque ellos son los que un día van a responder por todas estas violaciones flagrantes de los derechos humanos entonces este señor supuestamente me dice que me va a dar una cita lo antes posible llama a mi madre por teléfono un día y medio después para ayer a las 2 de la tarde y entonces cuando yo hago todos los preparativos para irme a esa reunión a las 2 de la tarde mi madre me dice que ella tiene dudas porque la directora de la tierra, Eida Noah le dice que la reunión era para el lunes que no era para ayer a las 2 de la tarde yo le dije a mi mamá que cortara ese tipo de comunicación incluso se lo digo a la directora que no busque a nadie para averiguar la fecha de la reunión porque ya yo estoy harto de tantas manipulaciones y de tanta complicidad para tratar de alguna manera no de boicotear solamente la licencia veterinaria que lo que eso implica es una venta forzosa de nuestro ganado es decir la pérdida absoluta del ganado y el segundo paso obviamente la expropiación forzosa de la tierra también porque la casa no me la pueden quitar porque la casa es mía la casa no es un usufructo entonces como tú pudiste ver sale una nota de la delegación provincial de Pinal de Río como rebatiendo la impresión de la encargada de negocios de los Estados Unidos en la embajada americana la señora Marateca que hace una publicación de la visita que hizo ella y Tim también el agregado político del embajado así como su secretaria hacia la finca de improviso fue una visita de un día para otro es decir no había nada que planificar ellos se llevaron esa impresión porque era lo que había en la finca entonces a mí me llama mucho la atención Liu porque esa nota de la delegación provincial de Pinal de Río del Ministerio de la Agricultura no está firmada por nadie es decir yo quiero que como mismo yo me hago responsable de todo lo que yo digo de todo lo que yo afirmo de a todos a los que yo acuso con mi nombre y mis apellidos que así sea de vuelta porque es lo que compete en un país con un mínimo de democracia Vamos a hablar un momentico de esa nota que yo la tengo aquí y dice señora Maratecach es como una especie de carta que le hacen encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos está dirigida a ella dice leímos su publicación sobre la visita efectuada a Ariel Ruiz Urquiola en el municipio de Viñales sobre la cual debemos aclararle que el área que usted llama finca no es de su propiedad sino del gobierno cubano el cual a partir de la política aprobada por el país contempla la entrega de tierras en usufructo para ponerla en explotación dice que al usufructuario a ti se te fue entregada en 2016 la tierra un área de 13 caballerías supongo que contempla no, 13 hectáreas 13 hectáreas una caballería ok, 13 hectáreas contempla la explotación con principios agroecológicos dice que dicho proyecto se encuentra en estos momentos en desarrollo por lo que no ha dado aún los resultados esperados ni se ha entregado ninguna producción a la cooperativa en función del beneficio del pueblo ¿qué tú le tienes que decir a eso? bueno, mira yo primero te voy a empezar mostrándote que mi proyecto justamente como ellos dicen ellos dan ese contrato por tanto yo sí soy propietario de la tierra lo que yo soy un propietario de carácter temporal no de carácter perpetuo ¿por cuánto tiempo? por cinco años en aquel momento se daban por diez años pero a mí me la dieron por cinco años simplemente porque era un doctor en ciencias biológicas y cómo era posible que un doctor en ciencias biológicas en un país con oportunidades para todos los profesionales se dedicara a ser campesino entonces luego no sé si tú te has fijado pero en el noticiero y en otros lugares han salido declaraciones donde todos los usufructos se han prorrogado incluso por decenas de años es decir, por veinte años porque simplemente nadie quiere ser no un usufructuario nadie quiere producir la tierra en Cuba por todo lo que nosotros conocemos las malas pagas el desamor la falta de insumos etcétera pero yo te voy a mostrar desde el primer momento ellos me dieron ese contrato se firmó en mayo del dos mil dieciséis pero no fue hasta un año después que me dieron el permiso para comenzar a acercar como tú sabes y sabe todo el mundo yo tenía que acercar mi finca en primer lugar porque tenía que delimitar mi ganado y mis cultivos y en segundo lugar porque había una presión enorme de puercos y de ganado mayor y legal contra mis cultivos contra mis animales entonces te voy a empezar con el primer detalle el primer detalle bueno el primer detalle es que yo sí soy propietario de esta tierra yo soy un propietario de carácter temporal de esta tierra y tengo mis derechos porque firmé un contrato para ellos votarme de aquí ellos tienen simplemente no que yo cumplí mis cinco años de contrato sino ellos tienen que demostrar que yo he dejado esta tierra improductiva y que yo he incumplido con ese contrato sin empezar ellos reconociendo que el primer incumplimiento de contratos que ellos tienen es que un año después es que me dan el permiso a mí para poder hacer cercas y estas cercas que tú estás viendo acá por ejemplo mira este tronco de almacenado con esos retoños esos piñones que parecen que fueron sembrados de toda una vida aquí que nacieron allí no todos esos árboles yo los acarríe todos estos árboles que yo te voy a ir enseñando paulatinamente en lo que vamos caminando todos estos árboles han sido sembrados por mi persona es decir de un árbol de un árbol yo pude haber sacado 10, 15 árboles el grueso de ellos excepto los almacenados como por ejemplo los ovos los piñones floridos y de pito todos ellos vienen de fincas aledañas que me permitieron cortarlo porque aquí ni tan siquiera había eso mire este jovo que ya lo ves que parece que es un tronco completo pero no eso lo planteé yo pues te puedo decir que por esta cerca viva existe una resolución del ministerio de la agricultura que ellos me debieron de haber pagado por el concepto de haber hecho una cerca viva y por el concepto de haber repoblado esta finca con todos estos árboles aquí hay aquí hay cientos de metros de cerca viva te estoy hablando de que ¿qué cosa es una cerca viva? ¿perdón? ¿qué cosa es una cerca viva? bueno una cerca viva es justamente esto que tú estás viendo acá es en lugar de delimitar parcelas agrícolas con bastones de mapostería o de árboles muertos yo lo he hecho con árboles vivos con la finalidad de reforestar la finca de proveer flores para la apicultura y a su vez de proveer forraje porque todos estos árboles que yo he usado para delimitar los cuartones en mi finca son plantas también forrajeras esa es la gran diferencia de una cerca viva a una cerca muerta que es la que ha sido el orden de todo este proceso del ministerio de la agricultura a raíz de la revolución con postes de mapostería y después con postes muertos de aroma etcétera entonces ya eso es lo primero que ellos han es lo segundo que ellos han incumplido ellos deberían haberte pagado por eso ellos debieron haber pagado todo mi trabajo de haber hecho las cercas vivas que son como te digo cientos de metros aquí hay varios kilómetros de cerca viva en toda esta finca que los he plantado yo básicamente y he recibido alguna ayuda de amigos que han venido a acarrearme en momentos determinados con árboles que yo no he podido solo y porque son muchos árboles por ejemplo ahora si yo te voy a dar cada dos o tres pasos te vas a encontrar un árbol por ejemplo mire este es un almacido y damos un paso y tenemos un piñón florido que es este que ves aquí que lo tiene con flores rosados que es una de las plantas melíferas y das otro paso y vuelve otro almacido y un piñón florido y viene la juara y después viene un jugo más allá adelante es decir que además es una cerca viva diversificada no con un solo especie como normalmente se hace que se hace con almacido yo aquí he tratado de alternar de acarrear todos estos troncos de diferentes especies para que a su vez sea una cerca viva diversa ellos me debieron de haber pagado ese trabajo y en adición debieron haber pagado la reforestación de esa cerca viva jamás lo han hecho el ministerio de la agricultura jamás lo ha hecho jamás de hecho lo que hicieron fue de en contubernio con la policía política y la policía nacional revolucionaria venir aquí por denuncia de el tal Jesús Rodríguez Grandía para decomisarme alambre púa puntillas grapas y paneles solares pero bueno lo anterior que mencioné que era lo que yo estaba usando para poder delimitar estas propiedades que como ellos dicen si no fuera mía de ninguna naturaleza adicionalmente que yo sé que esto es de carácter temporal no carácter perpetuo están dejando de reconocer el tremendo valor que hay en todo este trabajo que ha sido básicamente a cambio de nada porque ni ellos me lo han pagado y como ellos bien dicen pueden hacer uso del abuso de poder y quitarme la finca en el momento que ellos lo estimen pertinente no lo han hecho hasta ahora porque saben que el mundo va a ver el desalojo porque de aquí nos tienen que desalojar a nosotros de aquí nos tienen que quitar a la fuerza nuestros animales o matarlos que es lo que han hecho básicamente entonces sigo de alguna manera en lo que ellos tratan de hablar de que nosotros no hemos incorporado ninguna producción a la cooperativa bueno lo primero que deberíamos decir es que nos ha facilitado la cooperativa que nos ha facilitado la delegación municipal de la agricultura en Viñales para nosotros poder proseguir con nuestro proyecto de la finca bueno pues este proyecto tiene un contrato de café contrato de café en el cual supuestamente la delegación municipal de la agricultura y la misma cooperativa nos anunció de que se había hecho un módulo café talero para cada caficultor eso fue el año pasado o antes pasado antes de yo caer preso de manera fue antes de yo caer preso es decir fue antes en el 2017 de manera que todos los caficultores que tuvieran una plantación de cientos de arbustos de café iban a ser beneficiados con abono y con instrumentos para poder trabajar la caficultura el resultado a mi nunca me dieron absolutamente nada solo el presidente de la cooperativa en un gesto de ayuda porque yo creo que ese señor en algún momento es un sentido apenado con mi persona me vendió tres sacos de fertilizante para yo mismo poder hacer mi vivero después que los cuerpos habían destruido por tres veces todo el vivero de café que yo había hecho entonces ahora te voy a llevar justamente a la parte del cafetal que nosotros tenemos vivo que es un cafetal de la especie robusta es decir nosotros plantamos aquí dos especies que fue el café robusta y el café caturra y de perdón el arábica y del arábica la 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 variedad caturra rojo y la otra variedad caturra amarillo nosotros plantamos aquí en total unas 4.500 posturas que ya tenían entre 4 y 5 nudos de hojas para desarrollar y solo nos quedan unas aproximadas 800 plantas de café robusta Todas las otras fueron destruidas por las invasiones permitidas y canalizadas por la Policía Política y el Ministerio de la Agricultura para destruir nuestra plantación de café a través de los puercos. ¿Cómo lo hacían? Les voy a explicar, pero no sin antes, pueden ver aquí un pequeño panorama, aunque ya ha salido por otras personas, que este es uno de los semilleros de caña industrial que tenemos, pueden ver, no es pequeño, y adicionalmente tenemos un semillero de la caña cristalina y de la caña afín valila. Aquí están viniendo de nuevo las nuevas posturas de lo que se sembró, y bueno, está un poco seco el terreno, pero yo siempre me confío a la naturaleza y a la vitalidad de las semillas. Pues bueno, estamos aquí ya en el cafetal este robusto. ¿Me estás oyendo? Sí, te estoy escuchando perfectamente, y tenemos 277 personas conectadas que están escuchando atentamente tu relato. Yo quería también que le digas a las personas que quieran ayudarte, lo mismo que estén en Cuba o que estén fuera de Cuba, que quieran ir a tu finca a ayudarte, porque obviamente necesitas ayuda, ¿cómo pueden hacer para contactarte? ¿Dónde está tu finca? Leo, primero quisiera también usar tu programa para agradecerles a toda tu audiencia por estar conectada viendo el programa, y en adición, los que quieran venir a ayudarnos, siempre es bienvenida la ayuda, mucho más ahora que yo tengo verdaderas limitaciones, y la finca a mí está ubicada en la municipalidad Viñales, en una sierra que se llama la Sierra del Infierno, una sierra que es uno de los lugares más altos de las sierras de Viñales, y el rancho es homónimo, es decir, se llama Rancho del Infierno, no solo porque nos han convertido la vida a nosotros en un infierno, sino porque es el nombre original de la formación montañosa, y entonces aquí nosotros tenemos un rancho con condiciones muy humildes de vida, pero son suficientes para personas decentes, honradas, que quieran trabajar, y bueno, aquí son bienvenidas las personas, sin ningún tipo de discriminación, que no sea la calidad de ayudar, la calidad de trabajar. Entonces te estaba enseñando este cafetal para que vean las buenas condiciones, donde ya ocurrió la primera floración y el primer cuajo, aquí están viendo las flores secas, de hecho en mi perfil de Facebook, pueden encontrar cuán fuerte fue la floración, la primera floración este año, y ya viene aquí una segunda floración, que en aproximadamente menos de un mes ya debe estar viable. Esta plantación de café, como ves, goza de excelente salud, sus hojas, a pesar de que ahora estamos atravesando por un periodo hidrológico bastante seco, está en buenas condiciones, está chapeado, es decir, el piso solo tiene la hojarasca, que ha mudado las plantas y algunos de los árboles, y pueden ver cómo se extiende el cafetal en toda esta área, y desgraciadamente aquí tuvimos un accidente con este árbol, que lo debo de cortar, ven este tronco que cayó de un jagüey seco, que cayó de arriba de la piedra, y debo de cortarlo porque está maltratando esta planta y alguna que otra, y entonces este cafetal produjo, este año que pasó, poco más de tres latas de café, que es la medida del café. Aquí nosotros normalmente no tenemos ningún cultivo aislado, por ejemplo, este cafetal está con este semillero de plátano, este plátano es la variedad degenerada, la variedad degenerada es lo más genuino que se conoce después del Cuban Red Banana, es una variedad que viene de ese plátano, del Cuban Red Banana, pero que en lugar de dar el plátano rojo, lo da amarillo, intenso, y entonces por eso se le llama degenerado. Nosotros tratamos aquí, entre una de las cosas, de reproducir, de multiplicar 14 variedades de plátano, con la finalidad de diversificar su conocimiento entre los propios campesinos locales, y por supuesto, para nosotros como productores también. Este campo que ya es lo residual de la caña industrial, que es bastante grande, es aproximadamente media hectárea, o poco más de media hectárea de caña industrial, que también ha sido plantada por nosotros para darle comida a los animales, y aquí volvemos a otra área en desarrollo, que también parió por primera vez de manera productiva este año de café, que también pertenece a la especie robusta, aquí lo pueden ver, es todo eso que está allá. Es decir, que ellos no pueden sostener ese statement que hacen de que tú no has trabajado a la finca, y que tú no has... No, 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 espérate, que en adición esas tres latas de café fueron llevadas a copiar a la cooperativa, pero ¿qué sucedió? que el presidente de la cooperativa me pidió de favor que la secara yo mismo, porque ellos no tenían condiciones, porque ellos no le habían acopiado ningún cafecino café, y ellos no tenían condiciones para secar más ese café mío, no estaban preparados para eso. Yo les dije que yo entonces lo tendría que secar a la sombra dentro del piso de mi casa, porque yo no tenía secaderos de café tampoco. No había tenido la posibilidad de hacerlo, no había tenido la disponibilidad de hacer ese secadero, y él me dijo que no había ningún problema, pero es falso. Nosotros este año acopiamos tres latas de café, pero en adición un caballo también se considera de las partes productivas porque se vendió por la cooperativa un caballo también de mi finca. Es decir, que de alguna manera ellos mienten, pero no solo es que mienten burdamente, sino ellos mienten con la finalidad de tratar de buscar una disculpa burda, una disculpa grosera sobre algo que es evidente que va a ocurrir y que ellos quieren hacer, que es la expropiación definitiva de la finca, porque lo que ellos quieren es no aislar a mi familia. Ellos lo que quieren es que mi hermana y mi persona nos vayamos de Cuba, que nos vayamos de Cuba, que nos expulsan de Cuba, que nosotros mismos nos expulsemos de Cuba con obviamente toda la labor generosa que ha hecho el desgobierno cubano para tal. Entonces queda totalmente falso de que el café no se ha copiado, el café se está secando en mi casa, lo sabe el presidente de la cooperativa, que son tres latas de café. Está firmado adicionalmente porque aquí vino una canadiense de Toronto que ayudó a recoger el café con su esposo y ellos tienen un video y están las tres latas firmadas y además que este año podrían ser 18 latas. Perfecto. ¿Pero por qué no tenemos más café? Ah, porque los puercos que ellos nos echaron, los puercos que nos echaron, los esbirros de la seguridad del Estado y del Ministerio de la Agricultura, que era lo que hacían, como cuando uno siembra la planta de café, uno le pone un poco de abono en la raíz inmediata, cerca de la raíz inmediatamente vienen las lombrices de tierra a ayudar a ir a ese lugar y alimentarse, porque es además abono tánico en una parte de él y entonces los puercos vienen en busca de esa lombriz y cuando osan sacan la planta de raíz y por eso nosotros perdimos nada menos y nada más que más de 3.000 posturas de café. ¡Wow! 3.000 posturas de café que pagamos nosotros, que pagué yo con mi dinero que hice en Alemania, que pagué por subirlas desde el valle hasta aquí, porque cuando yo quise hacer un camino mejorado para justamente poder transitar, porque por aquí no puede transitar una ayunta de bueyes con un carretón, ni tan siquiera una ayunta de bueyes con carretón, un carretón no sube a mi casa por las condiciones del camino históricas del camino. Entonces el gobierno municipal de Viñales, en su presidente, que fue quien mismo, mandó a que no se electrificara mi casa y que se quedara fuera del circuito electroenergético nacional y que todos los materiales que iban para mi casa se pusieron en cerca, en el valle. Ese mismo corrupto, te digo que es un corrupto, porque en estos momentos está bajo proceso judicial y fue expulsado de la Asamblea Nacional y fue expulsado de la presidencia del gobierno de Viñales. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? El nombre yo no me lo sé, de memoria ahora no te lo puedo decir, pero existe, tenemos documentos con su nombre, incluso le está publicado como uno de los represores de cuello de bata blanca. Como mismo deben aparecer todos estos sicarios al servicio de la seguridad del Estado del Ministerio de la Agricultura que se identifiquen. Nosotros tenemos identificados a los de aquí que ya parece que están sacando sus garras con nombres y apellido, pues entonces nosotros los vamos a identificar con nombres y apellido. Porque si fuera el mismo delegado de hace dos años antes que yo cayera preso, ese delegado en adición cuando nosotros, porque nosotros hemos hecho nuestras quejas a todos los niveles de nuestra destrucción del café, de la falta de insumos, de todo. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Más represión. Más represión y más represión. Ya tú viste lo que pasó por las cercas vivas. En lugar de pagarme, como dice la ley, lo que hicieron fue llevarme preso por hacer cercas vivas. Es que esto es algo que a mí me llama, que es que me deja espantada porque Cuba es un país que tiene tan mala producción, que no se produce absolutamente nada de comida, a pesar de que hay unos campos, una tierra muy fértil. Entonces, cuando tú ves estas cosas que te están haciendo a ti, pues uno se da cuenta por qué es que en Cuba no hay comida. Porque si a la gente que se pone a producir la tierra las tratan de esta manera, pues es obvio que ellos mismos están destruyendo la fuerza productiva del país. Quiero leerte algunos de los comentarios que está mandando de la gente en Facebook porque está mandando muchos comentarios. Dice Soyla Correa que te manda saludos. Hay un muchacho, dice, como siempre la señora de la carta miente. La de la carta quiere que entreguen la finca sin dar nada. Eso lo dice Eduardo Herrera. Carlos Moncayo dice que Viñales es hermoso. Valentín Pupo te manda saludos. Rafael López dice que quisiera ir a esa finca. José Raúl Batista dice, increíble el nivel de maldad de esa dictadura. Hay alguien que te manda, dice, mis respetos para él. Se llama Ariel Lobaina Fuentes. A todas estas personas que te están mirando, Ariel, yo me imagino que también se pregunten por qué tú decidiste regresar a Cuba después de haber salido, después de que ellos te han tenido preso, de que te han acosado, incluso a tu hermana que es paciente de cáncer, la chantajean muchas veces con el tratamiento. O sea, le han puesto placebo, no le dan las medicinas. Tú has tenido que hacer huelga de hambre para que a ella le den tratamiento para su enfermedad. Sí. Explícanos por qué regresaste a Cuba. Sí. Bueno, Liu, yo te podría dar la respuesta más simple. Yo no tengo otro país. Yo soy cubano. Mi país es Cuba. Yo no tengo otro país. Yo podré trabajar en Alemania. Yo podré tener la mayor admiración por ese pueblo que ha aprendido mucho y que es muy trabajador, muy honesto, muy esforzado, sobre todo mi jefe, los intelectuales que yo he conocido, o en Suiza, da igual, pero no son mis países. Mi país es Cuba. Yo siento por Cuba. Yo tengo este pedazo de finca que era piedra pura. Esto era esto, mira, este platanal que tú estás viendo ahí, ese platanal que está lleno de racimos, esa hierba de guinea que tú estás viendo ahí, esa hierba de guinea la traje yo de La Habana porque aquí no había ni hierba de guinea. Aquí lo que abrían eran dos o tres matas de plátanos y puedes ver todo esto que era piedra, todo esto que era piedra, era igual esta parte de platanal. ¡Ay! Como ven, algunos turistas que no es permitido tampoco aquí, pero ya yo no puedo luchar contra todo. Es demasiado. Yo no puedo luchar contra todo. ¿Te entran los turistas a la finca? Sí, que entran los turistas constantemente porque venden vuelos desde aquí, desde mi finca, con parapentes y entonces eso es ilegal. ¡Oh, my God! Para generarme conflictos, para generarme conflictos, les voy a llevar a la pista de parapentes con la policía porque la policía no se los permite. Entonces, bueno, esto es como una especie de una locura. Y en realidad también vuelvo a Cuba porque está bueno ya de que te abusen, de que te quiten tus cosas, de que te quiten tu pedazo de amor por Cuba y tú te quedes afuera con los brazos cruzados. No. Seguro que no. Ellos aquí, ellos aquí tienen que matarnos, ellos aquí tienen que desalojarnos forzosamente y el mundo lo va a ver. Ellos aquí tienen que quitarnos nuestro ganado de manera abusiva. Ellos aquí lo tienen que hacer. Y entonces, solo de esa forma, So, I'm sorry, that is not the tourist path. So, it is a private farm. Sorry for you. So, then you should continue in a straight way and then you will arrive to the tourist path. But it is not. It is not. It is a private farm. Sorry. Sorry. Bueno, entonces, disculpenme, le están enseñando esta área porque todo esto que ven acá, que ahora es un platanal que tiene una parte de hierba que la corto y se la voy echando a las vaquitas porque es la manera en que nosotros hemos organizado esta finca. Este es otro de los cuartones que tiene quingras verde y quingras rojo para alimentar a nuestro ganado. ¿Qué ha pasado con nuestro ganado? ¿Por qué no hablan del acopio de la leche y qué ha pasado con nuestro ganado? Miren, esa es una de nuestras novillas Santa Gertrudis. ¿La ven aquí? Sí. Ella se llama Gertrudis justamente. ¿Qué ha pasado con nuestro ganado? Ah, ellos nos han matado la mitad del ganado. Wow. Dos vacas a punto de parir que una tenía ocho meses y pico, casi nueve meses de gestación y la otra en la víspera de parir. Ellos la mataron. Amanecieron muertas las dos vacas al lado de mi casa en lugares llanos sin ningún tipo de accidente. Ellos mataron a Ladris, ellos mataron a Santiago Vera, ellos mataron a dos vacas lactantes, a Maritza y mataron a Ballina, la madre de Fe. Luego me mataron a Fe que se abrió por primera vez un proceso criminal en contra supuestamente del delito y así como ustedes supieron el resultado, así lo sé yo, le cortaron la cola, la cercenaron en un platanal de un vecino y ahí mataron a ese pobre animal que ese animal lo partí yo, ese animal lo hice yo y ellos lo mataron sin ningún tipo de consideración. ¿Por qué? Porque ha sido el instrumento, primero vamos antes de matarlos a ustedes, vamos a matar a las vacas y entonces después vamos a matar a las yeguas, vamos a matar a las burras, vamos a matarle las aves de corral, vamos a destruirle todas las cosechas y entonces ustedes se van a tener que ir porque ustedes supuestamente son improductivos. Esta pista que ustedes ven aquí, supuestamente que esta era la tierra donde estaba el plátano igual y nosotros hemos logrado hacer suelo poniendo barreras muertas como ven desde aquí en toda esa área, todos esos palos que están ahí son barreras muertas para contener la erosión y guardar un poco de humedad. Esta es la pista de parapente donde las personas aquí vuelan pero está prohibido, yo se lo permito a los cubanos porque todos esos muchachos no tienen otra forma de entretenerse pero para los extranjeros no porque entonces me van a acusar de que yo estoy cobrando por una actividad que es ilícita. No lo puedo hacer, por eso se lo tengo que decir a los extranjeros, no pueden entrar a mis tiendas, no pueden entrar a mis tiendas. Miren, ahí ven otros tantos cientos de metros de cerca porque no solo es cerca periférica, es la cerca también que nosotros ponemos para delimitar nuestros cuartones dedicados a las frutas. Entonces me pregunto yo, ¿por qué no hemos podido acopiar leche? Claro, si tú me mataste dos estantes y me mataste dos paridas, ¿cómo te iba a copiar la leche? ¿Cómo crees que te puedo acopiar la leche? ¿Cómo crees que siendo tú tan criminal que matas a los animales que para nosotros no son cualquier animal, están identificados con nombres que vienen a comer cada día, a tomar agua al patio de mi casa como si fuera una familia de vecinos? ¿Cómo tú crees que yo te voy a aportar un litro de leche? ¿Cómo tú crees que yo te puedo aportar un litro de leche? ¿Cómo tú crees un cómplice? ¿Cómo tú crees un criminal? Porque lo que te falta es matarnos a nosotros, estás matando a nuestro ganado, el Ministerio de Agricultura, y sus nombres, porque van a aparecer uno por uno. Porque déjame decirte, Liu, que todos tienen mucho miedo cuando lo firmas. Cuando tú sacas el celular y lo vas a firmar, todos tienen mucho miedo. Cuando le preguntas sus nombres, todos tienen mucho miedo en dártelo, a pesar de que son funcionarios públicos y se tienen que identificar como tal. Pero todos tienen mucho miedo. ¿Sabes por qué? Porque sabes que un día la van a pagar. Porque en el gobierno de Batista estuvieron sacándole uñas, ojo, y violando hasta el mismo 31 de diciembre que la rata esa se fue para la República Dominicana. Hasta el último momento lo estaban haciendo. Y ellos van a hacer lo mismo. Lo mismo. Porque en su abuso de poder y en su impunidad creen que van a ser eternos. Y no saben que el peso de la justicia va a caer sobre ellos. De Nuremberg a La Habana. Por eso cuando uno ve todos estos atropellos, esta es una plantación nueva que tenemos en los bordes de Guanábana. También del lado de allá lo que hay son anones. Sí. No, ya esa parte ya esa parte no la vemos porque la imagen está como congelada. Pero bueno, hemos visto todo. No, no se mueve. Se quedó, parece, como que bloqueado. Te escuchamos perfecto, pero no se ve. De todas formas, ya se me acabó el tiempo. Ariel, te agradezco un mundo que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado esto. Aquí hay ahora mismo 250 personas conectadas que han estado siguiendo todo el tiempo atentamente, te mandan saludos. Hay gente que me está diciendo que te va a mandar incluso unos pullovers, el muchacho que hace los pullovers estos de Make Cuba Great Again. Hay mucha gente que te manda saludos acá. Te mando todo mi apoyo. Tú sabes que siempre lo has tenido, que siempre lo vas a tener. Ellos seguro que van a pagar por lo que están haciendo. Nos vamos a encargar de eso, de llevarlos ante la justicia, ante la ley y no vamos a permitir que cometan ninguna injusticia contigo porque vamos a estarla denunciando siempre todo el tiempo. Hemos visto que tu finca es productiva, que tú has estado trabajando y que ellos no te pueden quitar a ti el trabajo, por lo menos no legalmente, no tienen base legal porque tú estás trabajando duro y has trabajado muy duro en tu finca. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Leo, muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y me gustaría en un momento determinado si tuvieras un chance fuera del programa para otro programa mostrarte el estado de mis animales cuando ellos regresen en horas de la tarde aquí al patio de la casa. Me gustaría hacer un pequeño video contigo para que tú lo pudieras reproducir y dejarte entrever las 25 colmenas que yo hice que no he podido poner a disposición de la apicultura porque el mismo Ministerio de la Agricultura me negó el permiso para volverme apicultor. Increíble, increíble. Como si Cuba estuviera sobrada de productores. En fin, Ariel, me tengo que ir. Te dejo. Lo vamos a hacer más tarde para grabarlo. Creo que incluso tengo otra manera para que quede eso bien grabado. Pero bueno, todo el mundo ha visto la finca, ha visto que ellos mienten, que manipulan y que si hacen cualquier acto contra ti va a ser de manera arbitraria e ilegal. Te mando un abrazo fuerte. Un besito. Chao, mi vida. Espérate, a ver si yo puedo. Martín está sangrando porque su pueblo sangra. Porque está estirado como por a lo largo de ese... Espérate un momentico. Diana, un momentico, mi vida. A ver, señores, es tremendo lo que le están haciendo al doctor Ariel Ruiz Urquiola. Es una falta de respeto, es un abuso y además ahí uno comprende por qué en Cuba no hay comida, no hay plátano, no hay café, no hay café, no hay nada y es porque esto es lo que hacen. No puede haber carne de res porque es que le matan las vacas a los productores. Cuando ellos quieren que tú estorbas porque tú eres libre, porque tú hablas libremente, porque eres valiente, entonces ellos mismos te matan tus animales como si en Cuba hubiera una condición para darse el lujo de matar a los animales, señores, por favor, así es como son unos esbirros, son unos abusadores, así es como ellos han tratado de campesinados cubanos toda la vida, desde el año 59. Es un abuso tras abuso que no paran con eso, tienen que parar. El cambio es ya, llegó la hora y quiero, antes de ponerle lo último porque ya me tengo que ir, yo tengo un video de un abuso policial y esto que dice Ariel es real, ahora les voy a poner el abuso que un muchacho grabó cuando lo estaban arrestando a otro amigo, él grabó el abuso de un policía, de varios policías y además lo graba como lo coge por el cuello al otro y dice, mira, este es el que reparte golpe aquí, quiero mostrarles a ustedes esta persona y ellos enseguida se agachan cuando uno se lo enfrenta y cuando los grabas para que quede para la historia y para el momento de la verdad y de la justicia que paguen por las cosas que están haciendo, que paguen por las cosas. Ahora voy a poner ese video del abuso policial pero antes de irme al abuso policial tengo aquí, quiero hablarles sobre My Cosmetic Surgery My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación que te da precios preferenciales que tiene una casita de recuperación que te atiende maravillosamente tienen unas muchachas al teléfono que te explican todas tus dudas te pueden hacer combos de cirugías y de tratamientos ponen botox hacen muchas cosas si tú quieres estar más bonita y sentirte mucho mejor con tu cuerpo con tu cara para mejorar tu autoestima tienes que llamar a My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación el número de teléfono es 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue mi amor 305-264-9636 My Cosmetic Surgery la clínica número uno de toda la nación y ahora les voy a poner el video del abuso porque a los policías abusadores hay que grabarlos hay que hacerles fotos para nosotros tener base legal en el futuro para casarlos donde quiera que estén y llevarlos ante la justicia a que paguen por estas cosas miren esto eso es lo que yo quiero que tú hables eso es lo que yo quiero que tú hables papá clávalos ahí porque no es la puta que son todos clávalos ahí el que le gusta almerlo que es mera el que le gusta almerlo que es mera el que le gusta no, no, no no, no tú no no, no yo no quiero nada yo no quiero nada yo no quiero nada ahí dame, dame, dame ven, ven dame dame, ven, dame 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 no, no yo nada no, no dame dame, ven dame dame, ven dame, ven dame, ven dame 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 no, no no así es como ellos tratan a al cubano llevan así 61 años eso tiene que parar eso tiene que parar por eso apoyamos a los clandestinos por eso apoyamos a la unión patriótica de cuba por eso apoyamos un cambio de sistema con cuba decide el acuerdo por la democracia a todos los opositores vamos a cambiar eso ya casi, 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 casi que me tengo que ir y quiero recomendarles por supuesto que sigan nos sigan en todas nuestras redes sociales a mí a despierta cuba también a karma social media que se pongan en contacto con ellos en facebook e instagram que te hacen las redes sociales de tu negocio te ayudan a tener más clientes a tener más ventas hacen un trabajo de marketing espectacular para ti y si lo que quieras hacer es tu evento en miami y organizar una fiesta un party una conferencia tienes que llamar umbrella art foundation que son los expertos en eventos y además hacen también eventos artísticos hacen muchas cosas lindas vayan a su página de facebook umbrella art foundation mi gente bella nos vamos nos vamos que vamos tarde les agradezco muchísimo la conexión los quiero muchísimo nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde en facebook y a las 3 de la tarde en youtube los quiero mucho yo soy Lizante Esteban y esto es despierta cuba libertad yo también soy clandestina cortinita que me voy besitos despierta cuba despierta cuba ya suscríbete despierta cuba despierta cuba ya oye chico despierta cuba ya mira que ya amaneció ahorita cuba ya chico chico